Pasos del prófugo Vladimir Serrón, cuya reciente operación implicó una serie de allanamientos. Esta vez las diligencias se realizaron en la región Ica, donde se tuvo información sobre su paradero. La División contra la Corrupción con apoyo del Frente Policial Ica y la Fiscalía allanaron una vivienda del condominio Alto Prado, situado en la exclusiva zona residencial Langostura, en Ica. El objetivo, ubicar al prófugo de la justicia Vladimir Serrón, por quien se ofrece 200 mil soles por información determinante que conlleve a su captura. Fue a través de una información de fuente abierta en la que se tuvo conocimiento de que en uno de estos inmuebles se encontraría un prófugo de la justicia, Vladimir Serrón Rojas. Gracias a una orden judicial, la policía llegó hasta el inmueble, pero no se encontró al exgobernador regional de Junín y también líder de Perú Libre. Una disposición de allanamiento judicial, se ha logrado lo que es la intervención en este inmueble, el cual hasta el momento es negativo el resultado. La casa se encuentra vacía, no vive nadie en ese inmueble. La intervención en la vivienda donde vivió la exalcaldesa de Ica, Emma Mejía, duró aproximadamente una hora. No se descarta el allanamiento de otros inmuebles como parte de los operativos para ubicar a Serrón Rojas.